Espectacular concierto de esta noche Para toda mi gente maravillosa de todo el Perú La ocupación musical es bocilla Ahora, tocante y cantando Santibar, soy un fin de bocilla Chofercito, carretero Llévame, vámele ¿Dónde está mi amorcito? Siento que me desespero ¿Qué será de mí si se la llamo? Y no viene Porque es mala conmigo Me dice que no me quiere Es mentira, es mentira Me cuentan No me acabo Y ya no quiero yo la vida ¿Cómo me duele mi corazón? Siento que no puedo vivir sin ti Siento que me desespero Cada paso que no No puedo Así es la vida Se sufre, se llora Pero se aprende algo mío Al mío, a la locura ¡Salud! ¡Salud! Yo necesito un carretero ¡Susan! 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 Llévame ¡Vámele! ¡Vámele! ¿Cómo? ¿Cómo me duele mi corazón? Siento Siento que me desespero Se la llamo y no viene ¿Por qué? ¿Por qué? Me dicen que no me quieres Me cuentan que no me amas La gente habla porque quiere Si yo no quiero yo la vida ¿Cómo dicen? Si tu amor de ti se olvida Y ese cónico cantamos Ven mi chonita Venga mirándome Te necesito Venga mirando Venga mirando Venga mirando ¡Ay, mi amor mío! Te necesito ¡Ay, mi amor mío! ¡La agrupación musical hermosina! Y así nos vamos Por mi linda tierra Dos de mayo y empada Los amigos de siempre Sant' Dios Hermosilla ¡Eso sí! Para que bailes, para que goces mi gente linda de Chitapata Buen lujo, buen lujo Tocando y cantando ¡Santivar! ¡Santivar Hermosilá! Hoy, mañana y siempre somos La agrupación musical Hermosilá ¡No te equivoques! ¡No te preocupas! ¡Mani chiquita! ¡No te preocupas! ¡La tiene mi ritmo! ¡La tiene mi ritmo! ¡Vame, vame, 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 vame! ¡Guay!